Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Segundo día de lluvia, segundo día de hacer lo que se puede Sin embargo, como tenía bastantes recaditos que hacer con la sincroaventura ¿Se ve? ¿No se ve? Tenemos un montón de huevazos por abrir, ¿vale? Tenemos la última tanda de huevitos de 2 kilómetros del anterior evento ¿Vale? Del evento de... de la Semana Santa ¿Vale? Pues tenemos una tanda de esas Y a partir de ahora lo que quiero hacer es abrir regalos, coger huevitos a Lola Y abrir una tanda del evento actual, del evento que tenemos ahora mismo Que teníamos Diglet a Lola, Larvitar, el Oranguru Y no se sabía un Pokémon más, que salía de esos huevitos a Lola Aparte de otros que imagino que también saldrán, no creo que salgan solo 4 Así que probaremos ¿Qué tal la última tanda? Riolu, algún Shiny Baby con flores Veremos qué pasa Y las primeras tanditas también del nuevo evento A ver si vale la pena o no vale la pena abrir huevos en el nuevo evento Se me va a complicar un poco con la lluvia, pero se hará lo que se pueda Vamos a empezar con esta tanda Pues venga, manos a la obra Nos ponemos al lío Vamos a abrir esta tanda de 9 huevazos Que sí, se me ha colado una de 5, ¿vale? Se me ha colado una de 5, pero no pasa nada Son 8 del anterior evento Vamos a darle caña y a ver qué ocurre A ver qué pasa Let's go Primer huevito Un Igly Puff No empieza mal, sobre todo si saliera Shiny Que ya os digo que Baby Shinies Me faltan todavía unos cuantos Entre ellos ese bonito Igly Puff Siguiente Un Moonslax Que salió bastante A ver, Caramelo Kiselle ¿Cuántos me das? Ningún Caramelo Kiselle Ningún Caramelo Kiselle Vale, tercer huevito Un Azurril Que tampoco tengo el Shiny Y nos va a dar 2 XL Venga, va, un poquito mejor Un poquito mejor 2 XL Solo que tienen que ser huevos de 2 también Un Poliwag Y este Poliwag Será uno de 2 que he cogido Que no es de evento Bueno, hay más de evento Creo que este es el único Que no es de evento Y el de 5 Vamos a ver Ahí está Otro Azurril Que tampoco va a ser verdecito Tampoco va a ser Shiny Un XL Me ha dado, espectacular Venga, va, por favor Se puede Se puede, confiemos Un Pichu con flores Tampoco ha salido Shiny Lástima Porque Pichus con flores Tengo un montón Shiny ya, pues, menos 2 XL de Caramelo de Pikachu Ni tan mal Venga, va, siguiente huevete Un Chigling Ya sabéis que Chigling es el raro Junto con Riolu Prefería el Riolu Como raro O sea, si me haces elegir Prefería fuertemente el Riolu Moonslags por aquí Que no puede salir Shiny 5 XL Ojito Este sí que ha estado bien Y el huevete de 5 Que nos da un Rowlet Bueno, pues, ni tan mal Para el día que haya Community Day Pues, vamos a valorar La tanda de 9 A ver cómo ha salido El Igli Puff Malísimo El Moonslags malísimo El Azurril bastante bien Poliwag nada Azurril nada Pichu nada Chigling nada Moonslags nada tampoco Y Rowlet nada tampoco Ahora, como os decía Me pondré a abrir regalos Y así coger una tanda de huevitos a Lola Y vamos a descubrir Y vamos a descubrir realmente Si salen cositas jugosas Salen cositas buenas Y si nos sale algún Shiny Que llevamos ya bastantes aperturas Con el evento anterior Con la tanda de 12 Con la tanda de etcétera, etcétera Bastantes huevetes abiertos Y de momento Ningún Shiny de huevo Y veo muchísimas personas Sacando Shinies de huevo Me tenéis Desquiciado Yo también quiero uno Vamos a darle a caña 3, 2, 1 Le damos esos 9 huevazos De Alola Y vamos a ver Qué pasa Primero Diglet de Alola Ya os digo Si me sale Shiny Estoy contento Si no sale Shiny Es como un Pokémon Que no queremos demasiado Pero bueno Ahí está la posibilidad de Shiny Larvitar De momento Están saliendo en orden De como deberían salir 4 caramelos XL De Larvitar Bien Buenos caramelitos XL Tercer Pokémon Oranguru Están saliendo literal Por orden O sea, perfecto 3 caramelitos XL Y 10 de Oranguru Genial Y a ver si sale bueno Que no tengo ninguno Un Cherubi Han salido los 4 Que pueden salir del evento ¿Se repetirán todo el tiempo Estos 4 O habrá algo diferente? Me gustaría saberlo Otro Cherubi Cuidado que sacamos El Shiny de Cherubi A este paso Cuidado con el Shiny De Cherubi Que te vas a venir compañero De momento Me está gustando Oranguru Tiene pinta de que Se repiten Esos 4 Pokémon Todo el tiempo O sea, si quieres Alguno de esos 4 Lo tienes bastante asequible Abriendo tandita Diglet Y están saliendo además Muy igualados 2 Diglets 2 Orangurus 2 Cherubis Nos falta todo el Arbitar Y sería 2 de cada literal O sea, el mismo porcentaje De salida Otro Cherubi más Podría ser Shiny Lástima que Cherubi No me sirven de mucho Los caramelos realmente O sea, me sirve Si sacamos el Shiny Poco más Y otro Cherubi Y otro Cherubi más Pero si quieres El Shiny Es una buena forma De buscarlo Nos han salido Un montón De Cherubis Diglet de Alola Malo Larbitar Malo Este de aquí Que creo que era el último Ya malo Pues me ha gustado bastante La tanda Si te interesan Estos Pokémon En particular Si no te interesa Cherubi Te da igual Buscar el nuevo Shiny Si ya tienes el Diglet Y el Oranguru Dices Diglet no tengo el Shiny Cherubi tampoco Me parece un buen intento De conseguir esos Entre huevete Y huevete En esta huevada Que estamos haciendo hoy Entre aperturita Y aperturita Tenemos A un bonito Líder Rocket El que menos me interesa Realmente Porque Cubón Me da un poco igual Pero bueno No tengo el Shiny Oscuro de Cubón Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale En este bonito Intento 3, 2, 1 Le damos Al Cubón Y no No va a ser Shiny Ese Cubón Lástima Ya he abierto regalitos Por suerte Puedo conseguir Una tanda entera más Porque a veces Abriendo regalos No te salen los huevos Y puedes abrir Menos huevos De Alola Que son los que se consiguen Abriendo regalitos Por si alguno no sabe Cómo conseguir los huevos Del evento Son abriendo regalos Y teniendo espacio Para que te quepa Y que te de huevito Al abrir regalo El Cubón Va a ser bastante Malillo Así que nada Me voy a poner A incubar de nuevo Todos estos huevos Haremos kilometrillos Y vamos a ver Si en esta última tanda Del vídeo Si en esta segunda tanda De huevos Alola Nos salen Más Larbitars Que es el que más me interesa En XLs Y tal vez Algún Cherubi Shiny O un Oranguru 100 Sea cual sea De esas tres cosas Las tres me vienen muy bien Vamos a intentarlo Tenemos la última tandita De huevazos Alola De esos huevitos Del Arbitar Cherubi Oranguru Y el Diglett Alola Molaría el Diglett Alola Shiny De verdad os lo digo De verdad De verdad Me gustaría un Diglett Alola Shiny Cámara enfócate por favor Enfócate Enfócate Porque vamos A dar caña A esos Huevitos Última tanda Nueve huevos más Tres Dos Uno Le damos a la tanda Le damos a la tanda Vamos a ver que pasa Venga va Venga va Se puede Diglett Alola Shiny Cherubi Shiny Vamos Un Cherubi Casi Casi el Cherubi Shiny Se ha intentado Se ha intentado También por cierto Los polvos cerares Ni está mal 800 Cada huevito o así Pues mira Larbitar Vamos a ver cuántos XL nos da Dame bastantes 6XL Y casi 1000 de polvo estelar Bien Buen huevito Otro Cherubi Molaré a ver las estrellitas Hace mucho que no veo estrellitas de huevo 1600 Me he dado de polvo estelar Ah se va sumando Se van sumando todos los huevitos Otro Cherubi más Este no va a ser 1600 Pone otra vez Está dando bastantes polvos Venga va Un Shiny Un Shiny Oranguru Este no puede salir Shiny Es el único de los 4 Que no tiene opción 1100 Ha dado este Si que va variando bastante La cantidad de polvos Que te da cada uno Diglett Alola Por un momento pensaba Que iba a salir Shiny Por un momento pensaba Que ese Diglett Iba a salir Shiny La verdad Otro Diglett más ¿Dónde está el Shiny ¿Dónde está el Shiny de mi Diglett? Por favor Dame a mi topito Dame a mi topito con estrellas ¿Cuál Cherubi? Otro topito más Otro Diglettí Que no va a ser Shiny Creo que estamos ya Para el último huevete O quizás quedan dos Pero creo que es el último ¿Eh? Cherubi Que no va a ser Shiny Y era el último ¿Verdad? Ay Qué lástima No va a haber Shiny De huevo Cherubi casi el peor posible Un Larvitar Por cierto De las dos tandas Solo un Larvitar por tanda ¿Eh? Molaría algún Larvitar más La verdad Este tampoco va a ser bueno Este tampoco El Oranguru Pues mira Al ser con ataque Un pelín más baja Y mucha defensa Y vida Tal vez está bien ¿No? Vamos a ver Para Liga Super No se queda mal del todo Y para Liga Ultra Que es una Liga Que le va bastante Guay Porque tiene XL Vamos a ver Cómo se queda Se queda un poquito mal Supongo que tiene que tener El ataque El ataque al mínimo Realmente Para que Para que sea bueno Para Liga Ultra Un Diglett malísimo Otro Diglett malísimo Y otro Diglett malísimo Y el Cherubi también Lo mejor que hemos sacado De los huevetes Pues bueno Intentos de Shinies Muchos Caramillus Pero bueno Bueno La verdad es que no hemos conseguido Ninguno Un poquito de F Pero hay que intentarlo Hay que seguir buscando Es la gracia Del juego Que bueno Pues depende de tu suerte También Para que te salgan las cosas Y ya habéis podido ver Lo que sale de huevo Básicamente Los cuatro que decían Son los cuatro que salen Y te los vas a encontrar Bastante Sobre todo Cherubi sale bastante Y Diglett También sale bastante Los que salen menos Oranguru Oranguru Y Larvitar Por lo que hemos visto ¿Vale? Oranguru y Larvitar Por lo que hemos visto Serían un poquito menos Pero al final En cada tanda Te encuentras mínimo Uno de cada Dejar ese like Si os ha molado el vídeo Para apoyarlo Suscribiros Y activar la campanita Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo